Y bienvenido una vez más, Plainer, a este tu canal, Play to Learn with R.B. Soy R.B. y hoy vamos a salir del Broom Closet. Bueno, seguimos viendo lo que pasa si vacilamos al narrador quedándonos dentro del Broom Closet, que dijimos que era el armario de la escoba, de las escobas, ¿no? Broom es escoba en singular, pero en este caso se refiere a las escobas en general. Bueno, pues vamos a continuar y dijimos que íbamos a seguir todas las normas, todas las indicaciones que nos diera el narrador. Yo no digo nada, pero fijaros que nos ha dicho que vayamos por arriba, mirad lo que hay por aquí abajo. Si os interesa, me lo decís en los comentarios y podemos hacer un vídeo para ver qué ocurre si íbamos por ahí. Pero vamos a hacerle caso y seguimos yendo hacia arriba. Fijaros, ¿no? La decoración tan rara. Executive bathroom, baño ejecutivo. En este caso está abierto, hay otras veces que está cerrado. Y fijaros lo que pone ahí. Money in the morning, money in the evening, money for breakfast, money crisp. Bueno, básicamente habla de la importancia del dinero para la gente que se dedica a puestos ejecutivos, ¿no? Bien. Luego tiene extreme bathrooms, ¿no? Revistas metiéndose con tonterías, ¿no? Baños extremos, luego time y te aparece un reloj. Bueno, tonterías, ¿no? Bueno, cosas que tiene el juego. Esta imagen me gustaría saber de dónde es porque seguro que tiene algún significado. Pero bueno, si alguien lo sabe, por favor, que lo ponga en la caja de comentarios. Creo que esta está cerrada. ¡Ah, no! Pues está abierta. Entonces os voy a enseñar una cosa curiosa, ¿no? Por favor, prestad mucha atención a lo que está a punto de suceder. Escuchad atentamente la canción. Escuchad atentamente la canción. Bueno, y dices tú, ¿y cuándo llegas? Bueno, pues, te siento desilusionaros, ¿vale? Este ascensor está aquí para vacilarnos. Está aquí para trolearnos. Seguimos donde estábamos, ¿de acuerdo? No ha pasado absolutamente nada. Y como puedes ver, mientras sonaba la cancioncita, el narrador estaba cantando cosas, diciendo contraseñas, diciendo tacos. En fin, espero que lo hayas visto. Y lo hayas notado. No, 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 no. No, no, no. ¿Vale? Eso es el código que nos ha dicho, pero antes de eso vamos a ver qué significan estas palabras que ha dicho, que probablemente no lo sepas. Entonces tenemos Stunt, que es paralizado. Se paralizó al descubrir que no había ningún rastro de vida humana. Luego tenemos también ese shocked, de nuevo paralizado. Es un sinónimo de lo que acabamos de ver. Ahora bien, ¿qué significa unraveled? Unraveled es literalmente desenredar, desenmarañar, pero básicamente esto es confuso, completamente confuso. Stanley wondered in disbelief, se preguntó en completo, en completa incredulidad, ¿no? ¿Quién había organizado esto? ¿Vale? Si te haces el tonto y esperas, pero dices, bueno, me ha dicho el código, me voy a hacer el tonto, no lo he oído, ¿no? Pues te lo repite. No me ha dado tiempo a hacer la foto, podéis volver un poco atrás, es mover los pulgares, ¿no? Cuando te pones así a hacer círculos con ellos, ¿no? El típico momento en el que te coges las manos y empiezas a mover los pulgares haciendo círculos. Bueno, pues lo vamos a hacer caso. Two, eight, four, ui. Five. Two, eight, four. Te lo repite tres veces por si eres retrasado, como yo. Shear luck, ¿vale? Shear luck es pura suerte. Os lo pongo otra vez por si no os ha dado tiempo a verlo. Ese sheer luck entered the correct code by sheer luck e introdujo el código correcto por pura suerte. ¡Qué turbio, eh! ¿Dónde narices trabaja el jefe de Stanley? Profe, ¿y qué pasa si volvemos? Bueno, pues pasan muchas cosas, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que yo quiero enseñaros un final, digamos, siguiendo todas las órdenes que me da el narrador. Pero hay muchos finales. Este juego es increíble. Precisamente por eso. I only realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest. As though he felt more free to think for himself. To question the nature of his job. Why did he feel this now? When for years it had never occurred to him. This question would not go unanswered for long. Bueno, pues ahí tenemos una expresión también muy bonita. Fijaros en el inglés que estamos aprendiendo muy formal, ¿vale? It was a stirring of emotion. Es un inglés muy de novela, ¿verdad? Porque como al final tenemos al narrador todo el rato describiendo lo que ocurre, stirring of emotion significa agitación, ¿no? Esa agitación de la emoción o como una emoción que se removía, que se revolvía en su pecho. Mind control facility. Puedes ir a la, digamos, a las instalaciones de control mental, que es donde nos está diciendo que vayamos, o podemos ir por escape. Pues esto creo que os va a sorprender, ¿vale? Yo cuando jugué la primera vez lo que intenté fue escapar, ¿vale? Pero mis alumnos, lo he jugado varias veces en varios grupos, la mayoría de las veces me dicen que entre por aquí, que siga las órdenes. Así que es lo que voy a hacer. Hay un montón de pantallas. Esto me recuerda un montón a la escena en la que Neo, en Matrix, se encuentra con el arquitecto. Ahora los monitores pasaron a la vida, su verdadera naturaleza se reveló. Cada uno puso el número de un empleado en el edificio, los co-workers de Stanley. Las vidas de tantos individuos reducían a imágenes en una escena. Y Stanley, uno de ellos, eternamente monitoreado en este lugar, donde la libertad no significaba nada. Fijaros que son todas las pantallas de los empleados. Y si alguien se lo está preguntando, ¿qué empleado éramos nosotros? Somos el empleado 427. Si has visto los vídeos anteriores, reconocerás que este es nuestro despacho. Es donde hemos empezado. Hay un montón Fired, por ejemplo, que significa despedido. Hay un montón de empleados. En principio la mayoría están ahí. Y algunos están despedidos. Entretenerse mirando alrededor, ¿no? Es que podía estar un vídeo entero haciéndolo. Blindly es ciegamente. O sea, ¿nos han podido estar engañando? No. He refuso a creerlo. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Utterly blind to the world. Utterly lo vimos en el primer vídeo. Significa completamente. Utterly blind, completamente ciego. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labelled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. For he would dismantle the controls once and for all. Es ya que él iba a destrozar los controles de manipulación mental de una vez por todas. Es bastante formal. Es for he would do, for he would lo que sea. Bueno, pues si entramos aquí... Bueno, pues si entramos aquí... A pagarlo. Aunque siempre hay algún vacilón en clase que dice... No, 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 enciéndelo, enciéndelo... Pues normalmente gana la razón y los chavales dicen que lo apaguen. O sea, se lo van tomando de cachondeo, pero conforme van viendo que el juego se pone en serio... Dicen que lo apaguemos. ¿Por qué no quieren ser controlados mentalmente? Vale. Profe, ¿qué ha pasado? Blackness and a rising chill of uncertainty. ¿Was it over? Unshackled se liberó. Se liberó a sí mismo de las órdenes, de el control de alguien más. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Well, well, this would be the final, happy, entre comillas. We have done case. And, well, we say that we're out. We can't do anything else. So, well, we're leaving. We're leaving. This is how we're going to pass the barrier that in the show of Truman, it's going to stop the show. That, well, I don't want to make spoilers for the show of Truman, but the one who saw it, it's going to understand what I want to say. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Bueno, pues esto sí que ya sería un final, propiamente dicho, de los muchísimos que existen en este juego. Espero que os haya gustado. Lo dejamos por ahí. Un fuerte abrazo. Y hasta la próxima, Planers. ¡Suscríbete al canal! Gracias.